La UNED estuvo presente en la exposición de ganadería, industria y comercio que organizó la Sociedad Rural de Villaguay. Esta tradicional muestra del centro de la provincia de Entre Ríos reúne a productores, empresarios y especialistas vinculados a la producción agropecuaria. Bienvenidos a esta exposición que es la número 87 que hacemos año a año, nunca se ha cortado desde que se ha empezado. Nuestra institución tiene 20 años más, es una de las instituciones más viejas de la provincia y realmente con gran gusto y con gran esfuerzo hacemos esta muestra todos los años que es un poco la fiesta de Villaguay. Una fiesta para la ciudad y para gran parte de la provincia. Villaguay tiene en esta exposición una muestra que se ha ido transformando con el paso de los años en un referente de muchas regiones de la provincia de Entre Ríos. En ganadería es una de las exposiciones más importantes. Cabañeros que dicen, bueno, venimos acá porque esta exposición nos prestigia a nosotros. En industria y comercio hemos logrado consolidar un sector de empresas que prácticamente no concurren a otras muestras con marcas líderes. Y bueno, nos acompaña el público, las entidades, instituciones como en el caso de la universidad que llegan aquí para difundir lo que realizan. La sociedad rural en esto desde siempre acompaña y apadrina a instituciones, en algunos casos vinculados a la educación, la escuela Urquiza aquí, la tecnicatura. Abre las puertas a todo aquello que quieran en un ámbito de este tipo con tantos visitantes. Bueno, difundir, fortalecer la tarea que desarrollan. Por lo tanto, nos parece una pata fundamental. No todo es lo comercial, no todo es lo que termina siendo marketing, sino también esto otro. Y después, bueno, depende de cada institución destacar y poner en valor lo que significa esta muestra. En la ciudad de Villaguay, la UNER dicta la carrera de kinesiología. Como cada año, nuestra universidad participó con su stand de difusión institucional. Trayendo con la gente del rectorado todo lo que es la información de la universidad, de todas las propuestas académicas que tiene, y brindándole a la gente que se interesa la información necesaria para lo que es la inscripción y todos los beneficios que tiene la universidad. Y la Facultad de Ciencias del Salud en particular, que es el tema que más estoy informado. Haciendo también mucho hincapié, no solo en lo que es kinesiología, que estamos aquí en Villaguay, en la ciudad que cada vez nos adopta y nos trata como hijos de esta tierra. Sino además, porque es una feria de la rural, haciendo mucho hincapié en las carreras y en las tecnicaturas que tienen que ver con la parte agropecuaria. Para nosotros la universidad acá en Villaguay es una gran cosa, porque aparte de la ubicación geográfica de Villaguay, que es centro, le ha dado mucha vida, ¿no es cierto? Con su presencia, con la primera carrera universitaria, comenzó a transformar y cambiar el rumbo de esta ciudad. Sabemos y valoramos mucho el UNER. El responsable de Bienestar Estudiantil de la carrera de Kinesiología, nos brinda precisiones sobre esta propuesta académica que desde hace más de 15 años ofrece nuestra universidad. Este año, junto con una decisión de la gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud, se va a cabo por el Secretario de Asuntos Estudiantiles, Guillermo Carroso, y la gente de la Juventud de Villaguay y el municipio, hemos llevado a cabo un subsidio para 200 estudiantes, en el cual podrán comer en el comedor que tiene la municipalidad a 8 pesos cada día, 40 pesos a la semana, lo que creemos que es un gran aliciente y una forma de equiparar la forma de comer bueno, mucho y barato que tienen las grandes urbes con las grandes universidades, buscando esa forma de compensar y de darle cada día al estudiante un poquito más y que se sienta más cercano a lo que es la facultad en particular y la universidad. Gracias por ver el video.